Continuamos con una nueva mañana y es el momento del debate y a propósito del ataque feroz del que ha sido víctima una colega comunicadora de San Gles y su esposo José Chabebe en las redes sociales. Solidarizo con ella porque he pasado por esto. Incluso he sido víctima varias veces y dos veces he puesto dos querellas por acusaciones y ciertos comentarios que han rodado en las redes. Y siempre he dicho, siempre he dicho desde antes de que me pase eso, que aquí hay que legislar y hay que ponerse serio en cuanto a ese tema. Aquí hay que legislar porque no puede ser, y me refiero a todo el mundo en general, a político, a la figura pública, al comunicador y a cualquier persona que no tenga nada que ver con los medios de comunicación, pueda tener un derecho y someter a la justicia, y someter a la justicia y que se le dé curso y reciba una pena por esto. Porque, señor, eso es como cuando se rompe un jarrón. Se rompe y usted puede buscar el mejor coqui del mundo, valga la cuña, y el jarrón no va a quedar igual. Los familiares de uno sufren, sobre todo los hijos y los padres. Y aquí cualquiera, alegremente, publica cualquier noticia en las redes sociales. Y la mayoría de ignorantes, sin saber si es verdad, le dan retuit, lo comparten y muchas veces te juzgan y hasta en la misma calle te pueden decir todo tipo de cosas. Yo fui víctima de eso y sé lo que es eso. Yo tengo dos casos en la justicia y ninguno de los dos se han resuelto. Condesa, que bueno que tú traes a colación el tema de la justicia y que tú tienes dos casos. Señores, poniendo en contexto lo que ha sucedido este fin de semana, de hecho, Osvaldo, vamos a prepararnos nosotros porque cuando viene a ver estamos incluidos. Ten cuidado que te demandan. Cuando viene a ver estamos incluidos en la demanda, Gaby, porque aquí el viernes se habló de eso, señores. Entre jueves, viernes, sábado y domingo, en este país no se habló más nada que el posible divorcio de Gaby de Sangles y su esposo, que creo que es empresario artístico también, José Chabebe. Fue tendencia número uno y dos, como le digo, en las redes sociales, uno con Y y uno con I latina, superado por nadie. Señores, pero yo quiero aquí tomarme con la anuencia de ustedes un tiempo de reflexión para que entremos a los detalles legales y para que entremos a los precedentes que hemos tenido anteriormente. El caso de Condesa, que hace dos semanas nada más también fue linchada a nivel de redes sociales y esto también aplica porque nosotros también somos muy selectivos. Depende a la gente o a la gentecita que le pase la cosa para entrarle o para sacarle. Yo quiero decir esto. Señores, en un país, en un mundo en que nosotros hemos tenido eventos como el de ese niño, ¿por qué no fue tendencia el niño que subió Tolentino en las redes caminando descalzo en la oscuridad? Nosotros tenemos que hablar aquí de las niñas parturientas embarazadas de 12, 14, 16 años, en algunos casos embarazadas por familiares, violadas, inducidas a la sexualidad antes de tiempo por lo que está pasando con un movimiento urbano a través de estos mismos teléfonos y cómo se ha normalizado y estandarizado la pornografía a través de Instagram, no en una página especializada que había que tener antes acceso o un canal bloqueado cuando se tenía cable para tener contenido de sexualidad explícita. Nosotros estamos hablando de un momento de inflación económica donde no en Francia que no le dé el dinero a la gente, no, aquí no le dé el dinero a la gente. Nosotros estamos hablando de una situación irregular que ellos mismos han dicho que se ha normalizado este mes, como explicó nuestro experto en finanzas, que son las AFP, que ellos mismos han confesado que hicieron una anomalía y nosotros no estamos hablando de eso. Se nos roba el dinero de contribuyentes en casos puntuales y específicos como el de la seguridad social, pero nosotros hemos tenido aquí situaciones de la administración pública mediática completamente dependiendo quién le apetezca colocarla y nosotros estamos como en la película Don't Look Up, no mires arriba, de Leonardo DiCaprio y Jennifer Lawrence, donde los medios de comunicación son copados totalmente por farandulería, por chismes, por cosas banales y eso es lo que la gente quiere, porque si usted se fija, por ejemplo, nosotros tenemos un año también subiendo videos aquí en Una Nueva Mañana y el crecimiento de nuestro canal de YouTube, por cierto, suscríbase, arroba Una Nueva Mañana, no es igual que un canal de chisme que aparece y a los dos días tiene 200 mil seguidores, entonces eso habla mucho del carácter personal, de la calidad de seres humanos que estamos cosechando en este tiempo, donde lo más frívolo y lo más banal es lo que ocupa la atención y donde la gente no tiene tiempo para meterse en su propia vida, para hacer reflexión, para construirse y para construir en la sociedad y lo que queremos es desconstruir, lo que queremos es destruir y a propósito de que esa muchacha, que a propósito de todo lo que se dijo, valga la redundancia, tuvo que publicar un comunicado antes de tiempo, dice ella, y donde ella establece que es verdad, que está pasando por un momento crucial en su matrimonio de crisis y ella ha salido a decirlo y todo lo que la gente que no ha tenido tiempo ni para reflexionar que pasamos el domingo de Ramos, que pasamos el miércoles de Ceniza, no, la gente estaba metiéndose en la vida ajena de Gaby de Sangles y de José Chabebe y antes, yo sé que todos vamos a tener nuestras aristas, pero yo quería decir esto antes del debate, señores, vamos a minarnos nosotros, cómo es posible que yo no quiera ver mi propia vida, mi propio defecto, mis propios procesos, porque estoy ocupada en el celular siguiendo la vida ajena, entonces la calidad de seres humanos, señores, de este tiempo, de verdad que deja mucho que desear, esa película, búsquenla, Don't Look Up, para que ustedes vean cómo el mundo se iba a acabar, cómo se está acabando ahora y la gente lo que estaba era en parándula, en quién se peleó con quién, quién se casó con quién, quién le pegó los cuernos a quién. Una parodia sumamente interesante que refleja lo que tú acabas de explicar, ahora yo ya entrando un poco en el caso, sin cruzar la línea legal, exactamente, yo creo, tú sabes, y en alguna medida quizás hasta llamar la atención de la señora Gaby de Sangles y el señor Chabebe, alguien muy cercano a ellos tuvo que haber filtrado esa información, no hay forma de que la gente, si ellos en alguna medida no compartieron esa información, diera lugar a los niveles de especulación que ellos suponen que se están dando, porque definitivamente el nivel de detalle al respecto de cuál es la situación que aconteció entre esa pareja, ¿verdad?, y los nombres que han resultado de todas esas especulaciones, tú sabes, da lugar a que en alguna medida uno entienda que ellos son responsables de la filtración de la información y que por esa razón estamos en el punto en el que estamos. También hay otra cosa que es sumamente importante, no sé si es el caso, pero aquí en procura de obtener algunos views o likes en Instagram o views en YouTube, hay ciudadanos del medio, influencers, comunicadores, que son capaces de cualquier cosa, aquí puede estar pasando de todo, ahora sí, lo que sí es cierto es que entre ellos dos que son quienes saben lo que real y efectivamente pasó, hubo una filtración de información. Miren, Colombia habló de esta película y tú de Sangles y siempre que mencionan cine en la campanilla. Mira, esta película que de hecho cuando la vimos y hicimos el review, hablaba de esto, hemos caído nosotros en un estatus de idiotización. Así es, estamos siendo programados y dirigidos al contenido que tenemos que ver y hay un algoritmo y hay unas computadoras que están viendo la cantidad de ti, señores, escuchen esto, hasta el nivel de atención que tú le pones un video, esto de teléfono tiene una camarita ahí, que identifica la retina tuya hacia donde está mirando y cuántos minutos tú le estás pregando atención y cuál es el momento del video en que tú abres los ojos y te fijas en el video. Escuchen eso, no solo el tiempo que tú duras mirando la información, sino también cuándo es que tú prestas más atención. De esta película Don't Look Up, nosotros siendo responsables, críticos de cine, hicimos en nuestra página de YouTube CinemagRD una crítica sobre esta película. Vayan y vean, así se llama el usuario, CinemagRD y hablamos de cómo la idiotización de la humanidad se está efectuando de manera programada. Esto no es un accidente. Esto no es teoría conspirativa ni siquiera. Esto es un hecho factual que está pasando. Hay un orden que está decidiendo cuál es el proceder de la humanidad ahora y es lo siguiente. Eso llamó pan y circo en el tiempo de los romanos, que para los que estaban en el poder poder tener control de la masa creciente y mucha gente de gran número, había que tener pan y circo. Cuando no había pan y suficiente circo, matando gente con leones ahí en ese teatro de Roma, en el coliseo, la gente se exasperaba. Están hartos en buen dominicano y están entretenidos. Es lo que está pasando con la humanidad ahora. Estados Unidos pasó por un tiempo con las Kardashians. Se hicieron ellas millonarias, pero fue un proceso de idiotización de gente que vivía. El show se llamaba, de hecho, Keeping Up with the Kardashians. Keeping Up es como mantenerse al tanto de lo que están haciendo las Kardashians. Como que eso le suma, le pone algún valor a la sociedad como tal. Ningún valor. Eran antivalores. Y dando un impulso a que la gente se sumase a una corriente de consumo, de gastos, de cirugías plásticas. De eso salieron millonarias y billonarias las chicas, porque vendieron productos. Hay un grupo que siempre se beneficia de esto. Pero la gente que invirtió horas y horas siguiendo vidas ajenas, como lo que está pasando con Gaby ahora, ¿cuál es el fruto que consiguen de eso? Es ninguno, señores. Es ninguno. Pero hay también que denotar de que estas personas que están en medio de estos escándalos, de cierta forma se han beneficiado de este tipo de actividades. Y eso no es fortuito que la gente está comentando sobre las vidas privadas de ellos. Alguien se enteró, alguien tuvo la intención de comunicar esos datos personales que, como bien articula Colombia, son temas que le interesan a la gente. Temas banales que no aportan, pero que en lo humano, el constructo humano del cerebro de la gente es ver lo que está pasando con la gente. Dusmear. Entonces es importante que sepamos que esto tiene un precio, señores. Es ser famoso, y yo lo lamento mucho que le pasa a gente. Condesa es una persona que ha sido víctima de esto también, pero ella es una figura potable y una figura que la gente le invierte. Mira, Condesa, promocioname esto. Entonces es lamentable, no es justo, pero es algo que en ese contrato no escrito y no verbal, las figuras, las personas que son figuras se someten. Hay que legislar para eso porque cada vez se prolifera más eso. Condesa, yo quiero brevemente, antes de darte paso, yo quiero agarrar dos cositas, una que dijo Israel y una que dijo Iván. Israel hablaba de quién filtró. Señor, el fin de semana, la plataforma a la que ella pertenece, que es de Alofoque Radio Show, TV Show, o como se llame, o FM. Esto no es radio. El fin de semana ellos hicieron un circo de eso. O sea, su jefe del trabajo que ella está la convocó para que ella vaya a dar declaraciones. Condesa, si a ti te está pasando un problema, lo menos que voy a hacer yo es decir, te ven, Condesa, rómpete aquí para que yo suba el rating. Por eso es que algunas personas ya no creen nada de lo que pasa en los talentos de esa plataforma. Porque, óyeme, la otra semana él tenía la pampara prendida con Jessica, la otra semana de arriba con Casals, la otra semana con Tolentino, con la esposa, y ahora sale lo de Gaby, porque es una necesidad que esta plataforma tiene de siempre dominar las tendencias. Entonces, al final, ¿quién lo filtró? ¿Quién lo sabe? Pero él hizo un show, hizo un video y ganó, vio al primero que la demanda que ella está poniendo tiene que ir a perseguir al programa de él, que hicieron un contenido que, si es para, como dice Brito, ¿cómo se llama? Yo pensé que era un experimento, Colombia. Martínez Brito, J. Martínez Brito, y voy a dar paso a todo, al hilo de todo lo que escribió, si es porque las personas se están lucrando en video para hablar de Gaby, al primero que hay que llevarle esa demanda a la plataforma donde ella trabaja, quisieron contenido de eso el fin de semana, ¿verdad? Entonces, rápidamente, Condesa, para darte paso, dice en un tuit el abogado, sí, hemos sido llamados para representar y perseguir los delitos de difamación a través de medios digitales de la señora Gaby de Sangles y el señor José Chávez, en este sentido hay varios puntos para aclarar, cito algunos solamente, dice él amenazando, ¿verdad? Que la ley que se va a aplicar no es la 6.1.32 de expresión y difusión del pensamiento, sino la 53-7 de crímenes y delitos de alta tecnología, opinar y de donde salió la supuesta lista con lo que ella supuestamente le fue infiel al esposo, a esa persona que publicaron esa lista, se le va a perseguir con la ley de crímenes y delitos de alta tecnología, dice él que muchos pudieran entender que la difamación de la que se habla es libertad de información privada y no, eso se refiere a otra violación dispuesta que luego se estudiará en su persecución, dice también que ya han sido intervenidas a las cuentas donde se ha compartido estas informaciones y que borrar la publicación difamatoria podría ser asumido como una recomendable muestra de buena fe, él le está invitando a todo el que habló mal de Gaby o que se refirió a esto que lo borre y lo único que yo tengo que decir, Condesa, para que tú pongas tu parte es que por eso yo tengo menos de 100 mil gente en Instagram, yo no puedo subir como se sube ahora porque yo no quiero vender mi intimidad, porque cuando usted abre las cámaras y le abre la puerta de su casa a la gente y usted retrata todo lo que usted dice y usted cobra por cepillarse con zapata de dientes y usted cobra por ponerse su panty en cámara y usted cobra por llevar, sí, todo eso se hace, por llevar el niño a una terapia y usted cobra por la leche que se bebe el niño, el público es dueño de su vida, de su casa, de su esposo, de su cama y de sus hijos y eso es parte de lo que se debe, ellos quieren crear un precedente con esta demanda, es un precedente también para que las personas que están vendiendo su vida privada y filtrando, como que fue un dato que dijo Israel muy, verdad, eso hay que estudiarlo, Condesa, eso hay que pensarlo. Y habrá tiempo para someter a tantas personas porque son muchas las que van a someter ahora, bien un detalle muy importante y que me llamó mucho la atención y también me preocupó, es el compartir de eso y además agregar nombres de personas que tienen familia y que también esto le puede afectar, eso es una manera muy responsable de usted actuar en las redes sociales porque no solamente estaban involucrando a Gaby y a su esposo, además de poniendo en entredicho su moral, sino agregándole todo tipo de infidelidades con varias personas que incluso vi caras en las redes sociales que tienen su pareja, o sea, señores, esto se está saliendo de las manos. Yo vi un cortico que ella le dijo a Jessica Pereira que ella había sido infiel, fue ella. Exacto, ella también. Pero ella no dijo en este momento, señores, ay, pero Dios mío, Israel, pero tú eres peor que un parandilero. No, 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 yo estoy viviendo eso. Yo no, no, pero lo dijo, o sea, óyeme, señores. Le agarraron ese cortico, Colombia. Señores, no todos se diste, no todos, ahora, el que va. Colombia está brillante, de verdad. Mi mamá me dice, el que habla mucho mete la pata. Señores, señores, miren. Por eso es que yo, mi amor, todo lo mío es calladito. Esta meseta sabrosa, señores, pero supuestamente las mamírales no han pasado, señores, ahora que vienen. Ahora vienen.